¡Dios! Voy a contrarreloj, mi gente Buenas, buenas a todos, chicos ¿Qué tal estáis? En serio, voy Super a contrarreloj, porque de hecho Acabo de terminar de grabar A un amigo mío que ha venido a grabar un tema Acabo de terminar, realmente Ha sido super express, super rápido Cierra todo, cambia el micro de sitio Prepara el directo, la configuración Toda la historia, todo el setup ¡Qué estrés! Me va a dar un colapso Chicos, algún día Voy a ir abriendo el proyecto de Cubase, vamos a seguir con la Producción que teníamos entre manos, ¿vale? Y a ver si la terminamos hoy No lo sé, no lo sé No sé si la vamos a terminar hoy, pero La idea es que si no la terminamos, por lo menos dejarla ya casi Esa es la idea Ahora sí Michael, tío, qué alegría verte por allí ¿Escucháis bien, verdad? Escucha perfecto, dice Diego, fantástico Mira, ahora lo que haremos es pegar esta parte a donde tiene que estar Es lo primero que vamos a empezar haciendo ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a acercar todo esto a su sitio Estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí ¡Maravilloso! Vale, vamos a acercar todo esto a su sitio Creo que es aquí, a ver Eso es Entonces ahora ya el cambio A ver Eso es Tony2z, hermano Qué alegría verte por aquí, tío ¡Gracias! 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 Vale, pues entonces ahora ya es cuando ya me voy a liar a hacer cosas Hacer cosas, ¿vale? Por ejemplo, se me ocurre que esta parte podría ir Pienso, ¿eh? No sé, así como idea ¡Ahí! Obviamente tengo que ponerlo todo bien en su sitio Y algunas notas que Que se me ha grabado algo que no entiendo por qué ¿Por qué se me ha grabado ese automatizado? A ver si va, la elimina Esto Vale, vamos allá Hay que cuantizar esto Hay que cuantizar esto Me he olvidado coger la última nota Eso es, a ver Esta de aquí Tiene que pegar fuerte también Esa de ahí también Eso es, aquí me he dejado una nota Aquí es solapada, de hecho Ahí estás Ahí está Vale, bien, ¿no? Hombre, le da un poquito de energía Que se escuchaba como muy... No sé, le faltaba fuerza a esa parte, ¿no? En la primera parte donde está el cello solo, no Pero ahí cuando entra ya el resto de cuerdas Yo creo que le entra guay, ¿no? O sea, aquí no Ay, ¿no? ¡Ah, hola! ¿Qué rueda de acordes hacía esto? Que es que no me acuerdo ya Que está haciendo tantas cosas estos días Que ya pierdo el hilo De cuál era la rueda, era la menor Mi menor, sol mayor Y la menor Vale, 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 ok Vale, vale Es que pensaba también Unos timpanis también ¿Verdad? Aquí el hecho de la entrada podría hacer Eso es Eso es Vamos ya rellenando aquí Cositas, cositas importantes Vale Te tengo ¿Qué más? Aquí podría entrar en la segunda vuelta Los trombones también Hay que se me ocurre Vale Me lo quedo Oye, esto está siendo O sea, tengo la mente ágil Oye, ras Pero vamos allá Vale ¿Qué más? O ¿Hace falta más? Esa es la gran pregunta Viento es madera Tal vez hemos metido solo Boés y flautas Tenemos los clarinetes sin sonar Tenemos los fagotes sin sonar Tenemos el cuerno inglés sin sonar El flautín tampoco hay A ver, a ver, a ver A ver qué se nos ocurre Ahí Ahí, ahí, ahí Me había ido demasiado arriba Me había flipado un huevo Me había pasado Me había pasado Ahí estás Vale De hecho voy a dejar solo estas últimas notas Que son las únicas que se oye Porque las otras ni se oían Es ese dibujo que hace el final Para arriba Vale Eso, el flautín Me faltan los clarinetes Y el cuerno inglés tal vez Aunque, a ver Tampoco tiene por qué estar todo realmente ¿No? Pero bueno Vamos a ir probando A ver A ver qué ponemos aquí A ver que no se me ocurre Vámonos al principio Vale Va aportando ahí Un poco de timbre Me ha grabado, ¿no? Sí Menos mal Pensaba que no Ok La nota Los clarinetes van haciendo esto Aquí respiran Eso es la parte del final Ok Vale Bien Poco a poco Vamos llenando huequecitos Los fagot La sesión de fagot estaría guay Diego me dice Eso de una pregunta ¿Qué instrumentos sueles escoger Para la armonía Y cuál es para la melodía? ¿O lo haces un poco A lo que vas sintiendo? Lo hago totalmente Normalmente A lo que voy sintiendo Pero sí que tengo en cuenta Según qué cosas Es decir Por ejemplo Si Esto no siempre es así ¿Vale? Pero por norma general ¿Vale? Por norma general Me refiero a que En el 70% De las ocasiones Si voy a hacer un pasaje Que sea Muy enérgico Y quiero poner una melodía ahí Va a ser más probable Que las melodías Las hagan las secciones De vientos metal Por la proyección Y energía Que transmiten Sin embargo Si es una melodía Más Melódica Profunda Emotiva Es más probable Que elija Las cuerdas Chelos Violines Primero yo qué sé Eso ya lo decidiría En el momento Que es lo más adecuado Pero ahí me iría Posiblemente más a las cuerdas Y si va a ser una sección Que se va a venir Todo muy abajo Y se va a quedar La música muy suave Pues ya Dependerá posiblemente De que cuerdas Acompañando Y haciendo la melodía Principal Pues a lo mejor Algo de la sección De vientos madera Por ejemplo El cuerno inglés O por ejemplo Un nuevo E ¿Sabes? Por ahí va la dirección Básicamente Básicamente Pues ya te digo Por la energía Que proyecta Cada sección Es decir Los vientos Esto es algo Que ya he explicado En alguna ocasión Los vientos metal Es la parte de la orquesta Que más energía Y proyección tienen Luego le seguirían Las cuerdas Y luego por último Las maderas Las maderas Tienen muy poca fuerza Es decir Cuando suenan Cuando está sonando Tutti y orquesta Normalmente Más que escucharse Se sienten Que si os fijáis Es lo que está ocurriendo ahora Si os fijáis Los clarinetes Apenas se pueden percibir Pero aportan un timbre Acompañan Dan un pequeño matiz Sigo Sigo con Con esto A ver si Encontramos algo Para los fagotes Las maderas Vale. 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 Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. 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 Quiero hacer una melodía bonita ahora con el piano aquí. Que el piano hasta ahora solo está acompañando. Empezará haciendo el piano una melodía bonita Y luego acabará acompañando a una flauta ¿Vale? A ver, a ver No, no, vamos a hacer la misma rueda que antes Vamos a grabar una melodía ahí de piano Vamos a empezar Vale, si os habéis fijado en la parte del principio He hecho más dibujitos de piano Y luego me he ido abajo porque la siguiente parte Esa parte vaya Ya no será el protagonista del piano Andrea le ha gustado Dice que guapo Pues fíjate que aquí donde estoy ahora No hay aire acondicionado y el verano me da miedo Sobre todo por el ordenador que es más viejo que la tierra Es un fósil ya el ordenador Ya sé, ya sé Todos hemos tenido ordenadores de esos Ahora que también ocurre porque con el tiempo van almacenando polvo dentro Yo ahora es algo que tengo mucho cuidado con mi ordenador Cada X tiempo lo abro Lo, 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 espérate que me pongo al primer plano un poquito que voy a hablar ahora Yo cada, cada X tiempo ¿Vale? Estoy hablando una vez al mes O una vez cada dos meses como mucho Me cojo el ordenador, la torre, la abro Desconecto todo y tal Lo limpio todo muy bien Y tal, los ventiladores y tal Y hago un mantenimiento óptimo Porque al fin y al cabo es O sea, si yo me quedo O sea, si se me jode el ordenador estoy perdido Porque ahí tengo todo Entonces tengo un cuidado extremo con mi ordenador Pero, pero antes, tiempo, años atrás Pues me pasaba pues lo que nos ha pasado a todos Alguna vez, ¿no? Que tenía el ordenador y el ordenador La torre no la abría jamás Y llegó un momento que eso sonaba como un reactor nuclear O yo que sé, sonaba eso Y hasta que un día lo abrías Y se cayó una montaña de polvo Que se va abundando ahí dentro Es horrible, tú Pero sí, sí Dice André, exacto Por eso quiero abrirlo y limpiarlo Y es un portátil De hecho hace un ruido O sea, lo malo es que los portátiles Tienen más historia, creo, para abrirlos Pero sí Estaría bien que te miraras un manual O por YouTube o algo O por algún lado O sea, algún sitio al lado de algún tutorial Que te expliquen Cómo abrir ese ordenador Y si estaría bien que le pasaras Porque muchas veces El ruido que hacen Es porque tiene tanto polvo dentro ya Que el sistema de ventilación Ya no refrigera De forma correcta ¿Qué ocurre? Que al no refrigerar de forma correcta Se calienta Al calentarse Los ventiladores Trabajan más rápido Y de ahí el ruido Es un círculo vicioso Es un círculo vicioso Michael dice Mi portátil tiene un año Y ya hace más ruido De lo normal Y me da miedo malograrlo Tratando de hacerle mantenimiento Es que es la Es lo delicado de los portátiles A mí también me daría miedo Te comprendo perfectamente A mí también me daría miedo Igual sería interesante Para los que estáis con portátil Que lo llevarais a alguna Hay empresas Que se encargan de esto De coger y hacerte Un mantenimiento del ordenador Lo abren Te lo limpian Entonces Por ejemplo Si fuera un ordenador de torre No, eso lo haces tú mismo Realmente Por lo menos yo lo hago yo mismo Pero Pero si es un portátil Quizás sí que sería interesante De oye mira Os gastáis No sé lo que os cobrarán por esto Pero unos 40 euros tal vez Merece la pena Merece la pena Porque tú lo dejas allí Te olvidas Sabes que te lo van a hacer bien Y ya está No me fío hermano Demasiados datos sensibles Ah bueno Ahí ya Yo es que A ver yo Para trabajar con la música Siempre he utilizado torre Ordenador de torre Típico El portátil y tal Por si alguna vez me voy de viaje Y tal Pues entonces ahí sí Pero para estar en el estudio Torre Torre siempre De hecho os lo aconsejo Os lo aconsejo Porque luego el mantenimiento Es mucho más sencillo Y Y bueno Pero bueno a ver Aquí ya va a gustos Realmente esa tampoco Tampoco pretendo yo Tomar ninguna decisión Por vosotros Vale Ok Ok Lo tenemos chicos Aquí No sé si Si las cuerdas con sordino O las cuerdas en flautando Que son todavía más suaves La voy a ver un poquito antes Si no no me da tiempo A ir hasta el piano Vamos a ver un poquito antes Que son todavía más suave Tampoco pretendo Sí, pero van a cerrar antes. Van a caer antes las cuerdas. A ver que hago el trabajo este de violines segundos, violines primeros. Esto voy a acompañarlo con unos pizzicatos. ¡Gracias! Vale, ahí tenemos los contrabajos. Solo voy a poner contrabajos aquí, en pizzicato. Solo contrabajos. Porque los cellos... Vamos a tocar el legato. De nuevo, puedo hacerlo mejor. Eso, así un colchón así muy sutil. Aquí, aquí, aquí. Aquí ahora es donde quiero que entre protagonista algo de Vientos Madera. ¿El qué? No lo sé. ¿Cuerno en inglés? Por ejemplo. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Vale. Vale. Ok. Música Música Esos pichicatos ahí, ¿verdad? Ahora pues tengo que trabajar en ello Vale, a ver Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es coger Voy a copiar la rueda Todas las secciones y ahora voy a decidir En cada sección Que es lo que quiero que suene Como hacemos siempre cuando hacemos esto, ¿no? Por ejemplo, los virines primero Puedo hacer que vayan haciendo esas notas A ver Voy a cuantizar primero Antes de empezar a borrar Esto es algo que debería haber hecho antes de copiarlo Pero bueno, ahora arreglamos Vale Vamos allá Aquí quiero Estas notas De aquí De aquí Estas de aquí Estas de aquí Porque a estas de aquí abajo no llegan los virines primeros La nota más grave de los violines en sí es este sol Más abajo de ahí no llegan Que por cierto, están muteados, ¿no? Ah, no, calla Que es que estoy... A ver Me equivoqué A ver Estos son los virines Vale Los virines solo dan hasta aquí de grave Más abajo ya no tocan Más todas estas notas fuera también Más todas estas notas fuera también Y estas de aquí también Vale Los virines segundos harían a priori lo mismo Aunque ahora nos estudiaremos eso Porque más bien Podríamos hacer que los virines primeros entraran Los virines primeros entraran ahí Y harán armonía A ver A ver Aquí sería sol Estos cuatro de aquí tendremos el sol Así que podemos tocar un sol Un si Un sol Un re Y Y aquí volveríamos a la Aquí poneríamos a mi Y en armonía Es decir, si abro los dos Virines segundos Virines segundos y virines primeros Veis Como en esta parte de aquí solo tocan los virines segundos Y cuando llega hasta aquí Las notas de abajo son los virines segundos Y las de arriba los virines primeros Y hacen armonía Eso es Vale Vámonos con las violas Vámonos con las violas A ver qué podemos hacer que hagan las violas Es que ya Primero grabo un pasaje simple Como el que habéis visto Y luego a partir de ahí Pues lo elaboro Voy a cuantizar todo esto Vale Hemos dicho que las notas de arriba Las hacían los violines Así que fuera Todo esto lo hacen los violines Vale Entonces de aquí Voy a quitar estas Voy a quitar estas de aquí Todo esto Todo esto 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 Y esto A ver Voy a desmutear las violas Pero no voy a mutear Los virines primero Se los virines segundos Porque así voy viendo El proceso Como va quedando Vale Y vámonos por último Por dos chelos Luego añadiremos Esto es el contrabajo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Vamos a desilenciarlo Que se me ha olvidado Eso es Vale Vale Entonces Entonces a ver Los contrabajos Podían venirse abajo Del todo Y vamos a De hecho podría hasta copiar La misma rueda Que ha tocado al principio ¿Por qué no? Ahí A ver Aquí he metido la pata En algo Vale Que los contrabajos Van aquí Ahora sí Ahí va Ahí está A ver A ver cómo queda con todo Hay que darle un poquito Hay que darle un poquito más de fuerza A las cuerdas En general A los contrabajos No A ver Voy a ir mirando Vamos a hacerlo uno a uno ¿Vale? Para asegurarnos De que no nos pasamos Vale Vamos a coger los virines primeros Vamos a hacerles un poquito más de fuerza Ahí están bien Vámonos con los virines segundos Vamos a cogerlo todo Y vamos a ello Ahí está No quiero que destaquen mucho Quiero simplemente que estén ahí Marcando las notas así Pero Que no destaquen tampoco Una barbaridad Que vayan acompañando La parte Vamos a hacer lo mismo con las violas Vamos a subir volumen Hasta que veamos que Entran dentro de Vale Y por último los chelos Que creo que están bien ya A ver Un poquito más tal vez Listo Listo Era con todo Vale Bien Es que lo malo de los vientos madera Bueno malo A ver Una característica Sería la frase correcta Una característica de los vientos madera Es que si empiezo a poner mucho cosa encima Me los voy a comer Sí que podríamos jugar un poquito con la flauta ¿Verdad? 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 Por ejemplo ¿Verdad? Ok 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 Ahí Y otra vez Eso es Eso es ¿Vale? Quizás La celesta No queda mal Puede funcionar No está mal Le da un toquecito Un toquecito A ver No sé si lo percibís No está mal Ok Pues nada Aquí lo dejamos chicos Paso un momento Compartir pantalla de mi cara Ras Vale chicos Mañana nos vemos A las 6 de la tarde Hora de España Como siempre Como viene siendo costumbre ¿Vale? Y a quien os apetezca venir Pues vamos a estar Continuando con esta producción ¿Sí? Perfecto Eso de gracias Como siempre Gracias a vosotros por estar Un placer enorme Y un abrazo muy grande Hasta mañana chicos Nos vemos Vamos a ver Y un abrazo muy grande 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 Gracias.